Vamos, vamos cabrones Vámonos, por acá vente Vamos a la casa a cubrir Venga por acá Güero, güero, vente por acá güero ¿Qué? ¿Ya te dijeron cómo prenderla? Pues no seas cabrón Ponchame el tanque porque no me lo poncharon Ahí viene güera, ahí viene No, 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 no Todo esto es nuestro lado ¿Qué pedo? ¿Sí la localizaron? Entramos ¿Por qué? Porque no traigo careta Eso lo acaban de decir Ya estaba adentro, ya estaba buscándola ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¡No mames! ¿Dónde están los dos? ¿Dónde? ¿Dónde traes hit? ¿Aca? Sí, traes, sí, traes ¿Aquí vienen, eh? Acá ¿Dónde? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Uno al frente, uno al frente Uno al frente Por el camino, Peter Es azul Vengan, vengan por acá Vengan Tenemos que cubrir esta casa Venganse para acá Perímetro, vengan Güero Tú Vájense por allá Cubren ahí la laderita ¿Dónde está, güey? Hay un scout azul allá, eh Scout, ok 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 Vamos viendo cómo se pone acá ¿Vienen? ¿Qué es? Es azul Los azules van abajo, güey Sí, güey Sí, güey De hecho es el que vamos a cubrir ¿Dónde tienen sus banderas? ¿Dónde las pusieron, güey? Yo sé qué problema Según eso iban a poner aquí una bandera, güey Es lo que queremos saber No la pusieron, güey Diles a los de allá Pónganla Para que la pongan, güey Ya tenemos aquí posicionado Ya la agarré ¿Ya la agarraste? Sí, güey ¿Dónde está? Sí, güey ¿Dónde está, güey? Ah Ya la agarré antes Muy bien Vientos, cabrón Aguas Son de nosotros No, sí, pero, güey Están tirando Allá vienen abajo, güey Vamos a ver acá Para ver si pueden entrar o no ¡Soy! ¡Señores! Acá no pueden entrar, güey Ya ronde de acá Acá viene, acá viene ¡Querda, güey! ¡Querda, izquierda! No, 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 son azules Son compas, son compas ¡Ey! ¡Azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Azul, güey! ¡Azul, azul! 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 ¡Agáchate, agáchate! ¡Trucha! ¡Ahí hay muchos al frente! ¡Ahí viene uno por abajo! ¡Fuera, cabrones! ¡No, gasten mucho tiro para que no los vean! ¡Nad más que no se suban por esta ladera! ¡Trucha, güey! ¡Trucha! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Nad más escódanse, güey! ¡Es que nos vieron! ¿De dónde vienen, güey? ¡De este lado se quieren meter, güey! ¡Pero está muy cabrón! ¡Más bien es cubrir de aquí, güey! ¡Porque este es su sendero para que ellos suban fácilmente! ¡Ahí donde están ustedes! ¡Ya está! ¡Chita! ¡Hey! ¿Pero por aquel lado sí pueden subir hasta nuestra caja de muertos? ¡Según yo no, güey! ¡Sí, güey! Los de plano sí creen que se estrepen Es que tienen que rodear mucho ¡Nad más hay que vigilarlos, mi güero! ¡Sí vienen por acá, verdad! ¡Azul! ¡Ok! ¡Truchas, güey! ¡Se vienen por este lado los cabrones! ¡Estamos corriendo la voz para que se pongan truchas! ¡Sí, güey! ¡Se van a querer subir por acá! ¡Cubran! ¡Cubran este ángulo, señores! ¡Están bien aquí posicionados! ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar, güey! ¡Mira, güey! ¡Vénganse más para acá! ¡Ahí no hay pedo! ¡Ayúdenos a estos güeyes Para que no se trepen por acá! ¡Se nos quieren subir por aquí, güey! ¡Ahí no hay pedo! ¡Ahí no hay pedo! ¡Ahí no hay pedo! ¡Yo sé que no! ¡Allá está la vergasera! ¡Nad más apoyen por aquí, güey! Por si se quieren llegar a subir Se nos quieren clavar por este lado nada más Hay que echarles un ojo Vamos güero vamos a apoyar allá güey Recuerda que esta posición hay que retener Y vamos a ganar los puntos de aquí güey Que no se nos suban cabrones Es lo que quiero ver Pero si de acá estamos recibiendo la madera de fuego güey Si güey Aquí güey Hay que cuidar esta casa güey El chiste es cuidar esta casa güey ¿Qué? ¿Aquí estoy? ¿Qué pedo? Ahí voy ¿Por dónde güey? ¿Dónde están? Acá güey ¿Cuántos metros? Ahisgado ya está Vente güey vamos a amediatarnos un flanco por acá Vamos a ver si por acá se puede Ahí quédense vamos a abrirse por acá Ahí va a Ahí va Ahí va a comllecer Ahí va a com dropped ixa de a comit Cómo me nazas a probat Vas Vas Ay Mad Claus Y Vboard Cubre por acá, güero Escúchalo, están aquí Hay que ver si les podemos caer por aquí, güey No ves nada, güero Acá tenemos azules ¿Dónde? Uy, escucha, escucha ¿Escuchas? Están aquí No ves nada ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Nada, tío! ¡Fuera, g europa! ¡Fueera, fueera! ¡Nada, carnal, nada! ¡Duenefes! ven, vente, vente apúntale acá aquí, aquí ah, no es para nosotros, ah, ahora fuera cabrón, fuera, salgase a la verga levante la marca, el puto si no quiere que lo rocié, pinche zombie vientos, papá, vamos bien, güey vientos, vientos, bien hecho yo te cubro esto ya lo vi, ya lo vi, ¿lo puedes tirar? no, güey, no tarda hoy, media hora, ya ganamos estos puntos, carnal vamos, vamos por él no lo veo de aquí, güey a ver, bájate, bájate, bájate no, ahí está en campo abierto vale, bueno, chidoboard no, 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 no no, no no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 mira por aquí vamos a respaldarlo, vamos, pégatele, pégatele al tocayo, pégatele al tocayo vamos, vamos, eso, aguas, aguas vamos, vamos, vamos fuera, fuera carga, porque trucha, ahí hay unos cabrones, ahí atrasito de ti por acá no se puede, ya está muy descubierto si nos jalamos para acá, ya salimos a la planicia como ves ahí para irme para allá con un convoy ocupo que me lo chinguen no hay modo de entrar vamos, vamos para enfrente vamos para enfrente por el camino de ellos oigan, oigan disparos son enemigos no se puede, no se puede avanza, avanza aguas, aguas aguas, aguas ahí te lo marqué, ahí te lo marqué, Luis, a ese está afuera, está afuera, está afuera está marcadora aquí hay uno, aquí hay uno oílo, oílo está afuera, castigo está afuera, está afuera está afuera está afuera, está afuera vigo, se limpió el pantalón lo vi, está afuera está afuera Me voy a ir por este lado, güey Me voy a ir por este lado, güey Porque aquí están, si ven movimientos Ya está afuera, ya está afuera, salte ¡Fuera, fuera, cabrón! ¡Fuera! ¡Sale muerto! Sí, aquí están a las doce, güey, mis doce ¡Sí! ¡Totalmente! ¡Ay, güey! Perdón, güey ¡Está fuera, está fuera, salte! Vamos, vamos avanzando por aquí, ¿no? ¿Quién me sigue? ¿Quién va a dar de mí? Vamos por aquí, eh Bueno Va a ganarle poquita posición aquí, güey Dile que te vas a avanzar ¡Fuan Carlos! Vamos a avanzar un poco más de posición ¡Cinco metros! Ok, nos metemos para acá Güey, yo me clavo para esta Aquí hay un sendero, aquí hay un sendero Yo me clavo al de este, güey Ustedes cúbranme a los de acá ¡Hey! ¡Cúrame acá! ¡Hey! ¡Fuera, fuera! ¡Réferi, ya le pegué a este cabrón! ¡Levanta las manos! ¡Por eso, güey! ¡Fuera, cabrón! ¡Estás fuera! ¡Ahí va el réferi! ¡No te muevas! ¡Ahí va el réferi! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Donde le veas un hit! ¡El que sea! ¡Sí trae, compas! ¡Sí le dimos! ¡Sí, güey! Pero no sale el réferi tampoco, ¿no? Ya se la metió a las matorrales ¿Qué onda? ¿Limpio? ¡Fuera! Ya ves Amarillo ¡Ya estás! ¡Vamos, vamos! ¡Ya estaremos emocionados! ¡Truchas allá todavía, cabrones! ¡Esto ya es nuestro! ¡Esto ya es nuestro! ¡Esto ya es nuestro, señores! ¡Hey! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Voy a tu paralelo! ¡Voy a tu paralelo! ¡Trucha al fondo! ¿Estás adentro? Al parecer ¡No les tires! ¡No les tires! ¡Tranquis! Ya que este sector está bueno Este sector ya Quédense uno, dos aquí cuidando ¡Vamos los dos para aquel lado, güey! ¡Abrir un poquito más el ángulo! ¡Eh! ¡Pues ni modo, güey! ¡Pues que no juegue! ¡Halo! ¡Hey! ¡Hay reinserción! ¡Reinserción! ¡Reinserción! ¡Creo que ya está! ¡Segunda hora, güey! ¿Apenas va media? ¡Sí, porque es la segunda reinserción! ¡Sí! ¡Quédate aquí, Cristian! ¡Métete por acá! ¡Métete aquí, güey! ¡Por si ves que se empieza a clavar! ¡Clávate ahí a medias, güey! ¡El chiste es retenerlos aquí todavía! ¡Killers! ¡Por eso necesito que se queden dos, dos! Necesito dos monos aquí, güey! ¡Los demás! ¡Apoyar a Gus, güey! ¡No tenemos ya nada! ¡Aquí ya tenemos posicionado, güey! ¡Nada más para que cuiden! ¡Qué pedo! ¿Quién se viene? ¡Vámonos, vámonos, comandito! ¡Vámonos, güey! ¡Allá están dos, ya! ¡Ok! ¡Allá hay un putero, güey! ¡Ok! ¡No seas malo! ¡Diles que se vengan para acá y que se conan aquí! ¡Diles! ¡Jálatelos! ¡Venganse, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Jálense más monos de allá, güey! ¡Ya pueden avanzar! ¡Ahí ya no están bien! ¡Ya tenemos todo esto cubierto! ¡Vamos para enfrente! ¡Métete por allá, güey! ¡Donde hay referees! ¡Hay monos! ¡Trucha! ¡Fuera, puta! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! ¡Ya estás fuera, pendejo! ¡Ya salte! ¡No seas culo, puto! ¿Estás bien, güey? ¡No, estoy bien, güey! ¡Para que no me tirara ya! ¡Está bien, tú! ¡Métete, cabrón, eh! ¡Está el otro de allá arriba! ¡Para eso me gustabas, culito! ¡Se están metiendo por allá los rojos, cabrones! ¡Eh, métete por ahí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Ya ya lo vi! ¡Métanse, métanse! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Eso es todo, cabrón! ¡Ahí hay uno! ¡Se acuerdan, ahí los dos! ¡Eso es güey que es, se acuerdan, no! ¡Eh, referí! ¡Haz tu chamba, hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Apóyenlo! ¡Vamos con Gus! ¡Vamos con Gus, cabrones! ¡Hay que rastrullar esto! ¡Vamos rastrullando y vamos a bajarlo con Gus, güey! ¡Aguas, aguas! ¡Es azul, güey! ¡Le pegué! ¡Pero se está tirando la de nosotros! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡No hay una clave, güey! ¡Ey, espérate! ¡Ey, manden a alguien a comunicarle que son azules! ¡Ey, azules! ¡Ay, güey! ¡No hay una muerta de este lado! ¡No hay, güey! ¡Eh, no puede ser nadie! ¡No puede ser nadie! ¡Ahí nos sacaron! ¡Ey! ¡No puede ser nadie! ¡No puede ser nadie! ¡Ahí está! ¡Ya le pegué, güey! ¡Ya le pegó! ¡Ya le pegó! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey, Cristian! ¡Mete por la ahí, güey! Para que nos avise si vienen Pero avanza también wey, avanza Ve al paralelo Mira, Peter, Peter Aquí adelante, aquí adelante Diviso uno ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Sale uno, sale uno! ¡Fuerra, Peter! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Levanta tu marker wey, te tiro! ¡Eso, wey! ¡Vas! ¡Estamos a pollo acá en el claro! ¡Wey, señores! ¡Están pagando! ¡Están tragando! ¡Qué pego, amiga! ¡Nos sacaron! ¡Ay, wey! ¡Ey! 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 ¡Nos vamos a llegar de este lado, wey! ¡Nos vamos a llegar por los dos lados! ¡Corre, wey! ¡Posicionense! ¿Dónde están tirando? ¿Ustedes hacia dónde están tirando? ¡Estamos allá, wey! ¡Nos vamos a ir por el aire! ¡Gusta dice! ¡Dice que necesita apoyo! ¡Que necesita apoyo, wey! ¡Váyanse para allá! ¿Dónde está el bus? ¿De aquí derecho, no? ¡Donde pusieron el nido! ¡Déjamos ir para allá, wey! ¡Sí, wey! ¡Váyanse para allá! ¡Acá no hay nadie, wey! ¡Váyanse! ¡Se pueden ir más para allá! ¡Aquí no hay nadie de rojos! ¡Allá venimos! ¡Estamos por el aire! ¡Cuídate por ahí! ¡Váyanse por el aire! ¡Ya me cansé, wey! ¡No, yo igual, wey! ¡Mira, wey! ¡Cómo te hago el doble! ¿Ya viste? ¿Dónde vas? ¡Cero hit, papá! ¡Cero hit! ¡Cero hit! ¡Vámonos! ¡Vamos para allá! ¡Váyanse les paro! ¡Ahí tenemos monos! ¡Ahí tenemos monos! ¡Dónde está el silenciador, wey! ¡Pero me lo encontré! ¡Ah, no mames! ¡Me regrese! ¡Ahí me regrese, wey! ¡Tíralo, tíralo, perro! ¿No están andando azules con azules de este lado y de este lado, wey? ¡Me le pedí un azul ahorita, wey! ¡Ah! ¡Qué pendejo! Es que no le vi, wey! Pues venía como apuntándonos y tiró hacia nosotros. Eso es lo que yo vi, le tiré. ¡Hola, Márgara! ¡Vámonos, Márgara! ¡Eh, wey! ¡Eh! ¡Mira! ¡Qué tiene más atrás! ¡Aquí está un puto! ¡Ese, ese, ese! ¡Uh! ¡Ese, wey! ¡Ese peló! ¿Qué dicen? De aquí, de aquí alcanzamos a ver bien, wey. Ya corremos a tres para allá. La media hora ya la tomamos, wey. Ya, este punto ya no vale. Por eso les digo que hay que avanzar a con gust. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Bueno! ¡Avance, wey! ¡Vamos a... Ya, como habíamos quedado el plan! ¡El plan es seguir avanzando desde derecha! ¡Izquierda, perdón! ¡Christian! ¡Súbete igual, wey! ¡Por la vereda! ¡O tú! ¡Tú, wey! ¡Allá van los rojos! ¡Allá van los rojos, ya! ¡Ya despegó! ¡Se te están cayendo los tiros! ¿Qué? ¡Se te están saliendo los tiros! ¡Está abierto ese! ¡Mierda! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está uno! ¡Ahí en frente! ¡En frente! ¡En frente! ¡En frente! ¡En frente! Ahí, 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 a la rama, a la rama ¡Fuera, afuera! ¡Ey, ya, ya! ¡Fuera este puto! Acá hay uno todavía A las 12 tienen uno Entre 12 y una Ya caminó, güey Ya caminó ¡Fuera este puto! ¡Fuera este puto!